¿Cómo ver el seguimiento de tus paquetes en ebay sin usar ninguna aplicación? Lo primero que haremos es ir a nuestra página de ebay donde dice historial de compras, le damos. Luego que llegamos a esta parte, buscamos el artículo que acabamos de comprar y le damos donde dice el número de seguimiento. Luego que le damos, vemos este número de seguimiento de este paquete. Y así es de fácil. En este caso, me ha llegado este paquete, le mostré un paquete ya que he recibido. Este paquete fue dividido en dos partes, siendo un solo paquete. Fue que pedí 100 émbolos y llegaron 50 porque le dije al vendedor que me mandara la parte primero. Entonces, ¿cómo lo damos cuenta que él lo hizo? Le damos aquí donde le doy y vemos el seguimiento de nuestro nuevo paquete que nos ha enviado. Esto ocurre cuando el vendedor no tiene todo el paquete completo y al uno comunicarse con ellos a través de mensajes por ebay, le solicité que me mandara una parte adelante y me envió este nuevo paquete atrás. Y me envió un dos tracking. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!